Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo Sol, Luna Ascendente o Venus. Virgo, esta es tu lectura para enero, yo espero que te hayas pasado una feliz navidad, espero que te hayas pasado un año nuevo, maravilloso junto a los tuyos y si es la primera vez que me escuchas, bienvenida o bienvenido a esta gran familia. A las personas que me escuchan en el 2023, pues yo espero que se hayan pasado una navidad maravillosa y bueno, yo de corazón pues le doy las gracias por estarme pues apoyando siempre durante todo el año 2023. Vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor débelenme el futuro para Virgo Sol, Luna Ascendente o menos. Bueno, lo primero que veo para ti es que te vas a estar enfrentando a una realidad no tan positiva. Esta realidad no tan positiva pues tiene que ver de repente con tu familia, de repente pues con tu pareja o de repente hasta con tus propios hijos si tienes hijos. Te vas a estar dando cuenta de cosas un poquito dolorosas y vas a estar pues empezando el año en una, como si fuera pues en una actitud que te van a estar tirando un balde de agua fría y es como que no vas a poder creer lo que tú estás descubriendo o estás a punto de descubrir. Esto puede estar siendo alguien que esté pues hablando a tus espaldas o alguien incluso hasta que tome algo de valor tuyo para venderlo. Debes de cuidarte mucho en tu núcleo familiar y debes de cuidarte pues mucho también en tu núcleo de bebecinos. Yo veo pues aparte de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual no vas a estar pues dando cabida a lo que tus ojos van a estar viendo, pero al mismo tiempo una persona de tu pasado pudiera estar pues haciendo lo posible por regresar, lo cual pues no veo que sea pues muy posible para ti. Siento que te vas a estar sorprendiendo con un hecho curioso, algo que tiene que ver con diamantes, pero al mismo tiempo yo te siento que vas a querer tomar una terapia. Esta terapia pudiera estar siendo psicológica o pudiera estar siendo algo espiritual y es como que vas a buscar sanar la razón de la cual, o sea, tú siempre pues das todo a todo el mundo, pero nunca nadie está ahí para ti, ¿ok? Entonces es como que vas a estar pues indagando de repente en tu niñez, en tu adolescencia, el tipo de padres que tuviste y esto definitivamente pues va a estar siendo algo muy pero muy chocante e incluso hasta doloroso porque pues te veo encontrando la razón de por qué pues tu vida es así. Esto se pudiera estar también refiriendo a que tú de repente pues has tenido muchas parejas y nunca alguien pues de repente te da un matrimonio estable o una relación estable o si de repente pues tú cierras la boca y no te expresas cómo te sientes y esto pues definitivamente pues pudieras estar tú en una situación que va a ser pues un poquito como fuerte y vas a tratar de averiguar el por qué siempre eliges el mismo tipo de pareja o hasta el mismo tipo de amistad. Yo te veo un hecho curioso con un negocio nuevo, yo te veo un hecho curioso con algo que tú te vas a estar ocupando tu mente. Yo veo un hecho curioso con algo que va a ser con las manos que de repente pues vas a coser o vas a estar haciendo algún tipo como de adorno o de ropita para animalitos. También pues te veo algo en la cocina. Hay un proyecto que tiene que ver con cámaras y con electricidad. Es muy posible que muchos de mis adorados virgos pues puedan estar entrando en el mundo de las redes sociales para promocionar negocios o simplemente pues para hacer dinero. Te veo con esa intención de ocuparte más, de buscar pues un tiempo más para ti y olvidarte pues tanto así como se han olvidado pues de ti de repente esa pareja, de repente pues esos hijos o esos supuestos amigos que siempre pues estaban ahí. Yo siento pues aparte de todo esto que tú vas a estar pues en una situación en la cual te pueden estar doliendo mucho las rodillas y te puedes estar teniendo pues algún tipo de situación de los riñones. Tienes que tomar más agua, tienes que moverte más. Si eres de las personas sedentarias que lamentablemente pues no se mueven pues mucho en su cuerpo, valga la redundancia. O no haces mucho ejercicio o comes mucho y no quemas pues las calorías que deberías estar o sea quemando. Yo siento que vas a estar pues empezando también con algún tratamiento con un neurólogo. Yo siento que si eres una persona ya pues de 50 años para arriba o de 45 años para arriba vas a estar con algún tipo de situación así. Te veo muy hostigada o muy hostigado de todo lo que es tu casa. Es como que vas a mirar atrás años anteriores y vas a decir por qué la vida pues es de esta manera. ¿Por qué realmente pues yo pensaba que lo iba a tener pues todo en este hogar y pues no? Y pues la verdad pudieras estar en una situación enfrentándote como a esa realidad. Vas a tener un hecho curioso con una tara que pues es una deidad que pues tiene varios brazos. Esta pues la tara verde, la tara roja, la tara pues amarilla y pues tiene que ver con la cultura hindú o con la cultura pues budista. ¿Ok? Entonces vas a estar como si fuera leyendo sobre esto. Puedes estar también repitiendo mantras y vas a tener mucho que ver con la cultura budista. Vas a estar de repente comprándote algún Buda o leyendo mucho más de su historia. También yo te veo que vas a estar buscando un hobby para ocupar tu mente y pues ese hobby pudiera estar teniendo que ver como te dije con algún negocio o con algo que tiene que ver con historia. Que te va a estar o sea pareciendo fascinante. Yo te veo mucha suerte con el 33, con el 49, el 59 y el 70. Para mí los mejores días que tú vas a tener más suerte van a estar siendo el día 3, van a estar siendo el día 29, van a estar siendo el día 17 y el 18. Te veo con un cansancio emocional un poco fuerte y te veo como si fuera como si fuera pues gastando tu tiempo en cosas personales. Vas a dejar un poco de lado tu familia. Esto va a traer conflictos porque siempre pues estas personas que pues aunque sean tus propias familiares son como vampiros energéticos y siempre van a estar pues esperando agarrarte tu energía para ellos sentirse bien o de repente pues tener ahí una persona siempre que les resuelva la vida. Pero pues de Virgo todo el mundo se olvida. Tú vas a tener un hecho curioso con tus uñas. Tú vas a querer como un cambio de look. Si tú tienes uñas acrílicas te la vas a querer poner naturales. Y si tú la tienes naturales pues vas a querer hacer pues el cambio a uñas acrílicas. Pero te vas a estar pensando mucho en todo lo que vienes siendo pues un cambio completamente de look. Pero más que todo con tus uñas. Habla como de que si tú eres soltera o soltero o tienes una persona que tú creías pues muy especial como para ti y que de repente pues para esta época ya se tenía que estar pues comprometiendo. Te viene como una desilusión. De repente pues esta persona se arrepienta o te diga que tiene que estar pues haciendo algún tipo de compromiso. Habla de que tú vas a tomar las cosas como son y no te vas a estar como alterando. No te vas a estar sulfurando como dicen pues en mi país. Vas a tener un hecho curioso con manzanas, con frutas. Tienes una alta posibilidad de empezar una dieta desintoxicante. Y esto va a ser como algo también muy positivo para ti en el cual pues tú te vas a estar dando amor a ti misma o a ti mismo. No importa que tú tengas problemas de peso. No importa que tú no tengas problemas de peso. Simplemente es algo como un nuevo estilo de vida que te vas a estar como planteando porque es como una verdadera, una mejora tuya en todas las versiones. Personas se van a estar sorprendiendo. Personas van a estar o sea diciendo bueno esta persona pues ha cambiado mucho. Bueno pues mira yo te quiero estar recordando que si tú me vayas por Spotify, por iOS, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis Ganesha y Oraciones Místicas y Liberadoras. Aparte pues de todo esto pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube como te acabo pues de decir. Y pudieras estarme pues apoyando con un like para que YouTube recomienda el video o pudieras estarte suscribiendo a esta gran familia que ya somos más de 259 mil suscriptores. Apóyame dejando un corazoncito verde en los comentarios o una donación. Si tú empezaste una relación hace unos meses atrás y fue una relación que empezó como si fuera pues por casualidad pues definitivamente te vas a estar pues enfrentando a que esta persona de repente va a estar cambiando y va a tener como un miedo al compromiso. Ok entonces de repente esta persona te había prometido la luna, las estrellas, el sol, pero tú vas a estar dando cuenta que ya esta persona no quiere mucho contigo y vas a estar sintiéndote pues un poquito frustrada o frustrado de que realmente qué pasa. Como siempre pues las personas terminan quizás alejándose o terminan pues de repente no concretando pues nada serio. Esto principalmente si eres una mujer con hijos, ok, como una madre ya soltera que ya te hayas separado o que hayas tenido pues diferentes rupturas. Tú vas a pensar en buscar a una persona que te ayudó espiritualmente hace mucho y esa persona que te ayudó espiritualmente pues hace mucho pudiera estar dándote como una ayuda de una protección o una revocación. Habla de que también tú vas a buscar a alguien espiritual para hacer un destierro. Es como alguien que te pudiera estar molestando bastante. Y pues esta persona definitivamente tú vas a buscar como la manera de alejarla de tu casa, de tu vida. Y pues esta persona tiene que ver muchísimo con todo lo que es pues santería o algo como por el estilo. Así que yo siento que tienes altas probabilidades de querer hacer un destierro del padre de tus hijos o de la madre de tus hijos porque estas lecturas son generales y no son personales. Bueno, vas a tener lecturas también del café de las cartas día viernes. Estas salen día miércoles. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Feliz año 2024. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.